Hey, hola criaturitas de Arceus, sé que el video de hoy toca capítulo de Pokémon ya miércoles Pero bueno, espero que me entiendan, la verdad les voy a explicar un poco de lo que sucede Sí, de que bueno, tener una serie es un poco complicado la verdad El problema es que tengo una serie de cosas pendientes, o sea, trabajos de la universidad, etc, etc Y me entienden ustedes en ese ámbito, si alguna vez estudiaron o están estudiando Y bueno, es un poco vergonzoso porque, o sea, no sé si el viernes tampoco habrá capítulo Y porque estoy un poco atareado como les digo y no me gusta dejar el canal sin contenido Porque ustedes le dan un apoyo tremendo la verdad, y me da un poco de pena Pero bueno, tengo que ver que hago un poco por mi vida también, así que tengo que luchar por las dos cosas Claro, claro, y me van a decir, ¿y entonces para qué abriste un canal? Claro, el canal me encanta, ese no es el problema El problema es que, bueno, surgieron varias cosas esta semana Y se acerca a los finales del semestre, les podría decir así Y bueno, tenemos que ver un poco qué hacemos, ¿no? O sea, no perder por perder, sino dar todo hasta el final, y esa es la idea Así que trataré de volver con la serie lo más pronto posible Espero que me comprendan, la verdad Y si subo otra clase de contenido puede pasar un poco más diferente, o corto, o bueno, aún no sé Pero bueno, gracias por ver el video, gracias por estar conmigo hasta el final Bueno, y si preguntarán, ¿por qué uso lolis cuando hago un video informativo? Bueno, es porque quiero, porque puedo, o sea, es que me apetece verlo Me encantan las lolis, no es un trastorno ni nada, simplemente son hermosas Claramente sí, bueno, logro hacer todo lo antes posible para terminar Bueno, mis tareas, porque aún no tengo exámenes Voy a traer la serie, algo, cosas especiales Así que nos vemos hasta el nuevo video, espero que estén pendientes al canal Adiós